Soy Kenel, tengo 17 años, campeona del cambio de la región Loreto, vocera de la campaña Conectadas y Seguras y hoy también soy CEO de Telefónica Perú. Las barreras para poder conectarnos a internet son enormes. Necesitamos pensar más allá de nuestro entorno cercano, romper la burbuja, conocer las diferentes realidades de nuestro país e involucrarnos en el cambio, equipo. No desmayemos, podemos cumplirlo, podemos hacerlo. Espectaculares palabras, la verdad que me emociona mucho lo que nos dices. Ustedes tienen todas las actitudes, todas las capacidades, todo el poder, como dices tú, para ser CEO de una empresa como esta, que por cierto hoy ya te doy el liderazgo, estás con todo el comité de dirección que te está escuchando, te está escuchando más de mil personas ahora mismo en streaming. Somos únicas, valientes, poderosas y podemos lograrlo todo, siempre y cuando nos den las mismas oportunidades de triunfar sin que implique renunciar a nuestras culturas o a nuestra identidad como mujeres. Y con este propósito noble quiero invitarles a sumarte a una firma de petición por la alfabetización digital de niños, niñas y adolescentes. Vamos a seguir dándolo todo, vamos a seguir sumando más empresas y personas que también quieran formar parte del cambio, a luchar por una inclusión digital y permitirnos estar más conectadas y seguras. Muchas gracias.